La Giralda nació en 1930 como lichería de la mano del andaluz Francisco Garrido, pero fue en 1951 que se convirtió en un símbolo de la calle Corrientes. Nos encontramos en La Giralda, este mítico bar que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires. Hace aproximadamente dos años cerró sus puertas, pero el 25 de agosto del 21 volvió a abrirlas, trayendo nuevamente la mística y la originalidad de lo que fue este bar en los años 30. Es visitado por propios y por ajenos, gente de nuestro país y también extranjeros, que vienen a probar el exquisito chocolate con churros que se fabrica acá. Bueno, el secreto que hemos probado es la receta del churro, del chocolate, perdón, pero no se los puedo decir, no se los puedo comentar. Algún tip danos, algo rico que tenga. Tiene dos blends de chocolate, es un cacao semidulce y un cacao semiamargo, que se fusionan para que salga el chocolate. Lo que lleva después no se los puedo decir, queda guardado. Lo más pedido de la casa son los chocolates con churros. El chocolate con churros, exacto. El 25 de mayo es lo más servido. Es lo más servido el 25 de mayo, sí, conjunto que agregamos los pastelitos para el día a la fecha. Los precios más o menos, contanos. Mirá, el chocolate, lo que tenemos en sí, el chocolate con tres churros, está en 1.800 pesos. Después tenés la misma promoción, en un tazón mucho más grande, que es 1.950. Después tenés el tradicional, que es el café con leche con dos medialunas, en 1.030 pesos. Son más o menos los precios que estamos... El café está en 800, son los precios que más o menos estamos manejando. Y estamos en el lugar donde comienza toda la magia de la Giralda, en la cocina, donde también se realiza el amasado. Axel, maestro Churrero, contanos cómo comienza el amasado. El amasado es un preparamiento en leche, agua, azúcar, sal y harina. Y tiene un secreto. Tiene un secreto, pero no te lo puedo decir. Está bien, vale, vale. Contanos cuántos churros se hacen y hoy, que fiesta patria, ¿qué cantidad? Mayormente día de semana, estamos hablando de 600, 700 churros. Y fin de semana, estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000, dependiendo la cantidad a la que venga. La confitería tiene capacidad para 110 personas, que en su mayoría vienen por el famoso chocolate con churros. Feliz Día de la Patria. Bueno, es una tradición venir a la Giralda, siempre con muy buen servicio y muy buena calidad. Así que bueno, queremos celebrar un día más de la revolución. ¿Qué tiene de especial el chocolate y los churros? El chocolate es espeso y los churros, bueno, primero tienen una dimensión interesante y también el relleno, el dulce de leche, es muy bueno y muy argentino. Buenísimo, la verdad. Yo descubrí este lugar gracias a una cuenta de Instagram que se llama Recorriendo Buenos Aires, que le hicieron publicidad a este lugar. Y dije, no, el 25 de mayo tengo que venir sí o sí. ¿Es la primera vez que venís entonces? Es la primera vez que vengo. Así que bueno, me pareció genial, todo de calidad. Me pedí dos, uno simple y dos de dulce de leche. Así que hice el dip. Hice el submarino. Hice el submarino, así que bueno, estoy re contenta.